Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Si estás cansada de que tu cabello se caiga y si te lo cortaste y no te crees y sientes que está pasmado, pues esta es la solución. Vamos a hacer un increíble tónico de canela y romero. Así que lo que voy a hacer es poner en una olla unas ramitas de romero. Este romero ya está súper limpio y también te recomiendo que si no tienes romero verde, puedes hacerlo con romero seco y unas astillitas de canela. Así que chicas, estos son los dos únicos ingredientes que vamos a necesitar para tener un tónico increíble. Y voy a poner un litro de agua y voy a llevar esto al fuego y voy a dejar que esto empiece a hervir. Después que esto empezó a hervir, lo que voy a hacer es dejarla hervir por unos tres minutitos más. Luego de eso lo que voy a hacer es apagar la llama y voy a dejar reposar esta infusión, este tónico magnífico, maravilloso por 24 horas. Es súper fácil de hacer con dos ingredientes súper naturales que los podemos conseguir en cualquier parte de nuestro mundo. Así que la canela lo que va a hacer es prevenir la caída del cabello para las personas con cabello quebradizos maltratados. Este tónico de canela es excelente para prevenir y reducir la caída. Y tal como explicaremos esto, ya han pasado 24 horas y lo que voy a hacer es colarlo. Así de esta manera y tiene un aroma increíble, súper fuertecito a romero y a canela. Y lo que voy a hacer es ponerlo en un atomizador. El romero va a ayudar a estimular el cuero cabelludo para que nuestro cabello crezca súper más rápido. Y va a hidratar y va a fortalecerlo. A mí me encanta, tiene un aroma súper rico, es súper refrescante, va a ayudar muchísimo a que nuestro cabello crezca de una manera incontrolada. Es súper conveniente tener este tónico siempre, chicas, a nuestra mano. No nos puede faltar siempre nuestro tónico de romero con canela porque va a dejar nuestro cabello precioso, muy largo. No se nos va a caer y además lo va a dejar muy hidratado y muy suave. Este tónico tú lo puedes aplicar en tu cabello, con el cabello limpio, con el cabello sucio, de la manera que tú quieras. Yo lo rocío siempre desde la raíz hasta las puntas. A mí me gusta muchísimo porque deja mi cabello súper hidratado, súper brilloso, súper sedoso, radiante y muy fresco. Y aparte de todos esos beneficios que se ven a simple vista, también va a ayudar a fortalecer los folículos pilosos para que nuestro cabello no se caiga y crezca de una manera mucho más rápido. Este tónico lo vamos a aplicar a cada momento. Si tú quieres puedes aplicarlo tres veces al día. Si tú eres la persona que te gusta humedecer tu pelo, te recomiendo que lo hagas con esto. Si tienes un cabello rizado, esto va a hacer que tus rizos se definan muchísimo más y se hidraten y crezca el cabello muy, muy rápido. Puedes usarlo con el cabello limpio, con el cabello sucio. Te recomiendo que este tónico lo guardes siempre en la nevera y este tónico nos va a durar ya hecho aproximadamente unos 10 días. Ok, amigas, entonces yo te recomiendo que lo hagas y vas a tener un pelo muy bonito, súper recomendado. Si lo haces constantemente vas a ver los cambios extremos de tu cabello. Chicas, espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho y chao.